Ey 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 ey! Juego el loco! En la cabina se regla con su nabia, en la cabina se regla con su nubia. Ay yaya 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 hasta abajo me arreglé, me arreglé. Sonora me arreglé me arreglé, me arreglé. Yo sigo ocho años controlando voy de robo, tu estas claro que dando cotorra soy un bobo, no me mire mucho que en la cara te las... que y te robe los trucos de coso, pa' la mala un playboy, pa' lo Greton, pa' voy, pa' la mala un playboy, pa' lo Greton, pa' voy, pa' la mala un playboy, pa' lo Greton, pa' voy, pa' la mala... Los tigueres pa' tarío y las mujeres el ginecólogo, los gritos se escuchan mas duros que los musicólogo, que nadie publica los videos donde estoy, pa' que no llegue el de Green y se lleven los bad boys. Pa' la mala un playboy, pa' lo Greton, pa' voy, pa' la mala un playboy, pa' lo Greton, pa' voy, pa' la mala... DJ Etti Ray. Una amiguita que se llama Dora, ella es una saca 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 dura, te la saca a la mañana y te la saca ahora, te la saca 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 y no demora. Una amiguita que se llama Dora, ella es una saca 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 dura, te la saca a la mañana y te la Que la saca, saca, saca y no demora, Sorry, hey, heyy, Ay, dígame lumpínas cuánto quieres